¡Sí, sí, sí! ¡Esta es esta! ¡Ojo! ¡Uf! ¡Me lo matamos! ¡De puta madre! ¿Qué te lo cogiste? ¡A dónde? ¡A la madre! ¡Ahorita voy por ti, chiquito! ¡No te preocupes, Javier! ¿Qué? ¡Voy por ti, Javier! ¿Qué? ¡Oí está! ¡Ay, mira! ¡Reviviste esa huevo, papá! ¡Ahorita voy por ti, Javier! ¿Qué? Muchachos, les voy a ser muy sinceros con este tema. Mi nombre real no es un misterio, de hecho, es público. Me llamo Javier y lo pueden ver tanto en YouTube como en Instagram. Pero lo que ocurrió con este extraño jugador no tiene sentido alguno. Yo entiendo que alguien me puede reconocer en partida como el Bene y decirme Javier si quiere, pero en este caso no fue así. Este jugador solo decía Voy por ti, Javier, cada vez que me encontraba y lo mataba. No fue solo una vez y no fue una coincidencia, ya que solo me lo decía a mí. Y este jugador esperó hasta el final para encontrarme e intentar matarme. Sin duda alguna, la partida más extraña y perturbadora que jamás haya jugado. Ponte cómodo y que corra gameplay. Y no caemos solo, compañero. Lárgate de aquí, bro, porque aquí... ¡Ay, Dios, Dios! Cayeron, cayeron bastantes. Bajó por acá, creo, uno. Bajó por acá. ¡Sí, sí, sí! ¡Esta es esta! ¡Ojo! ¡Uf! ¡Ven, lo matamos! ¡A la madre! ¡Voy por ti, chiquito! ¡No te preocupes, Javier! ¿Qué? ¡Voy por ti, Javier! ¿Qué? ¿Cómo sabe mi nombre? ¡What the fuck! ¿Qué? ¡Dijo, voy por ti, Javier! O sea, nadie me habla así. Ninguno de mi comunidad me habla así. ¿Qué? Estoy grabando... Si estoy grabándolo, gente. ¿De verdad? Eso está rarísimo. Al bro al que maté me dijo... ¿Voy por ti, Javier? No sé si ese es un meme o algo así que suene. Voy por ti, Javier. Nunca lo he escuchado antes, pero... ¿Cómo? ¿Cómo este tipo sabe cómo me llamo? O sea, literal... Esto no es un doxeo, o sea, esto es normal, pero... ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Ni siquiera me dijo, ven, te encontré. Voy por ti, Javier. No, de frente fue a decirme Javier. ¿Qué? Esto está súper turbio. Puede que haya sido coincidencia. Puede que... El bro diga, voy por ti, Javier, a todo el mundo. Pero nunca antes he escuchado esa frase. Así que... Y se llama Joshua Matt. Ese bro que está matando ahorita. Ese bro que está matando ahorita es el que me dijo eso. Voy a tener que buscarlo para ver si es que realmente... Lo que me dijo... Era a mí o en general a cualquiera. Si es a cualquiera... Ojo, acá está, acá está, acá está, acá está. Ojo. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? ¿Lo escucharon? Solamente me está diciendo a mí. Men, qué turbio. O sea, normal que me reconozcan, pero que sepan que soy yo, ¿no? Bro, qué turbio. Menos mal está grabado esto. Matamos a la huesuda. Menos mal está grabado esto, porque de verdad... Este jugador es el que más miedo me ha causado. O sea, miedo porque... Siento que me está hablando a mí. Ya no al creador de contenido. Ya me está hablando a mí. Ese voy por ti, Javier, me pareció muy turbio. De verdad. Es una amenaza directa a mí, a la persona. No al creador de contenido, ¿saben? Entonces es como que rarísimo. Y encima la voz que puso... Voy por ti, Javier. Men. ¿Quién me está hablando? No sé, el payaso maldito. No sé quién, el duende, no sé qué cosa. Mira, que hay uno. Está muy turbio. Muy turbio, de verdad. Está muy feo. Ojo acá. Matamos a Pablo. Pablo, Pablo. Muy bueno. Vamos a ver si lo volvemos a encontrar al Joshua se llama. Vamos a encontrarlo. A ver si es que... A ver si es que me vuelve a hablar. No sé, porque de verdad tengo mucha inquietud de saber si es que... ¿Por qué dice Javier? Pero, ajá. Bueno, a ustedes no es normal. No es un secreto mi nombre, ¿saben? Pero a lo que voy es el hecho, ¿no? El hecho de que me llame solamente a mí. Que me llame a mí Javier, ¿no? Está rarísimo. Es como si un streamer se llamara, no sé, Pablo. Y su nombre de streamer es, no sé, el Guerrero 26. Y de pronto alguien lo mata y le diga, voy por ti, Pablo. No, WTF, man. Está muy, muy turbio. Muy turbio. Pero voy... Voy por ti, Javier. Está súper turbio. Turbio, turbísimo. Bueno, vamos. Vamos bien. Vamos nueve kills. Y quedan solamente 22 enemigos. Vamos a ver si... Lo malo es que ya el potenciado ya no me sirve muy bien aquí. Ay, Dios, 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 Dios. Y... Vamos a ver si hacemos el parkour chévere. Ojo acá. Mira acá. Un poquito perro panzón. Acaba de morir. Genji también acaba de morir. Vamos a ver si podemos subir acá. Ay, no, que heal me caí. Espérame. Me tiene que salir el parkour. Espérame, espérame. Espérame, espérame. No es fácil. Ya. A ver acá, a ver acá, a ver acá. A ver... Ay, qué imbécil. Ya fue. No, me salió el parkour. Tenemos gente aquí atacando. A ver ahí, a ver ahí, a ver ahí. Ojo. Ojito, el os mortal. No estoy viendo al Joshua, eh. No estoy viendo por aquí al que me amenazó. Así que... Ajá. La cosa está... Está complicada. Vamos a ver aquí. Pimba, pimba. Agarramos plaki. Ay, ¿quién cae acá? Ah, bueno. Hay uno más por aquí. A ver, acá hay uno. El Pablo, Pablo, pero falta el Joshua, man. De verdad que lo quiero encontrar. Y creo que no he muerto todavía. Ahí está, ¿ves? Está matando, está matando. Está matando todavía. Está vivo el tipo que me reconoció. Así que hay que... Hay que ver cómo lo... Hay que ver cómo lo buscamos. Mira, mira. Un poquito. Mira, este bro se llama Agro. Como Agro Shop. La mejor tienda para recargar tus CPs al mejor precio y la mejor atención. Ya sabes que los link directos de mi grupo de WhatsApp para que hagas tus pedidos lo encuentras en la descripción de este video. Es que no he podido decir nada. No he podido tampoco decirte que te suscribas al canal. Que si es que te acompaño y te gustan mis videos, suscríbete, deja tu like, tu comentario, buena onda. Tampoco. Me he olvidado de todo. Esta partida ha estado súper rara. Y por eso es que de verdad me movió. Así que también de paso, sígueme en mi Instagram. Encuentra como soy el bene. Por ahí podemos charlar, copiarte mis clases y más contenido también por allá. Por supuesto que sí, muchachos. Solamente quedan ocho enemigos y entre ellos está el famoso Joshua. El que sabe mi nombre. El que dijo, voy por ti. Voy por ti, Javier. Qué miedo. Así que Joshua, si estás viendo esto, dime por qué lo dijiste. Cómo sabes mi nombre o es pura coincidencia. No creo. Porque no lo dice a cualquiera, solo me lo dijo a mí. Cuando lo maté me dijo, ya reviviste. Voy por ti, Javier. Así que ojo con eso. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo. Así que vamos a buscarlo. A ver si es que está por aquí. A ver, 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 a ver. ¡Uy! Ya mataron al Joshua. No, mataron al Joshua. ¡Ah, la cae de un montón, la cae de un montón. ¡Oh, mataron al Los Mortals! ¡Mataron! ¡No! Lo mataron, creo que al equipo. El Los Mortals era su compañero y creo que ya murieron. O quizás. No, no lo sé todavía. Esperemos que no. Ay, que sube, sube. Lo encuentro, lo encuentro, lo encuentro. Toma la cola dormilona, men. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ay! Ahí está. Creo que ese es el compañero del Joshua, ¿eh? Sí, 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 sí. Creo que ese es el compañero. Siguen cayendo todavía, muchachos. Y esta... ¡Ojo acá! ¡A la madre! ¡El amigo A-Gro! ¿Qué puede ser, amigo A-Gro? ¡A la madre! Están cayendo todos por allá. Están cayendo todos por la casa. Hay que ir con cuidado, ¿eh? Hay que ir con cuidado por aquí. Porque si no, no la contamos. ¡Ojo aquí! ¡Ay, amigo! ¿Qué pensabas? ¿Que estaba adentro? Ah, lo siento, bro. El amigo pensaba que estaba adentro. Mira tú. Estabas esperándome allá afuera. No, muchacho. No, no, no. ¡Ojo! Así que, bueno. Creo que ya murió el Joshua. Lamentablemente, creo que... Creo que no está. A ver. A ver, aquí agarramos. Acá tenemos... Creo que ya estamos. A la full placas. Y... Pues no, no lo veo. No lo veo, así que hay que buscar. Solamente quedan tres, muchachos. Ronda final. Si le ganamos, a dejar su poderoso like. Si esto termina en un win. Si termina en un F. Bueno, a dejar su F en el chat. A ver aquí. A ver aquí, aquí. Ya no lo veo. Y quedan tres. Pero no sé qué equipo quede. ¿Dónde están? Ahí está. Escucho pasos. Uy, parece que fuera el... El Joshua, ¿no? A ver. Shh. Si era, si era, si era. ¿Escucharon lo que dijo? Estaba susurrando. Me dijo... Algo de mierda. Y lo mataron. ¿No? Ah, buenísimo. Ha quedado uno nada más. Era el compañero. Sí, sí, sí. El Joshua. Pero no pude, no pude... Saber si es que me lo decía a mí o no. Así que si este video llega a ti... Por favor, respóndenlos. No, ¿quién se lo bajó a mi compañero? ¡Hijo de...! ¿Yo, león? Vamos a tener que hacer el parkour extremo aquí. Cerramos puerta, abrimos... No, no, no. Cerramos. Abrimos. Y... Saltamos. Se supone que debe estar... Está el men. A ver aquí. ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Uy! ¡Buenísimo! Casi me mata de un tiro de escopeta. ¡Buenísimo! ¡GG! ¡Qué turbia esta partida, muchachos! ¡Qué miedo! ¡GG! Casi me ar明白. ¡Gracias! ¡Buenísimo! Y a mano... ¡Buenísimo!